Vamos a hablar de una postal que duele mucho y que resume una situación que realmente es desesperante y que no siempre atiende la comunidad internacional. Leticia Martínez está acá para eso. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida. Sí, Feli, muchas gracias. Tenemos que hablar sobre todo de una imagen que se conoció en las últimas horas y que vuelve a poner la cuestión migratoria. Si la podemos ver, una imagen en la que se ve lo que se conoce como pala del timón. Ahí la estamos viendo en el medio donde se ven tres hombres. ¿Qué pasó con estos hombres? Eso es un barco petrolero. Esto es un buque petrolero exactamente que partió el pasado 17 de noviembre desde Nigeria hasta España, las Islas Canarias, con estos tres hombres que subieron justamente en Nigeria. Pasaron así 11 días. Qué locura. Lo que contaban, porque no es la primera vez que sucede de esta manera, lo que cuentan es que se van turnando para dormir. 11 días. Cuando llegaron a España los atendieron en un centro de salud y estaban solamente, digo, deshidratados, ¿no? Porque al menos llegaron con vida. Pero 11 días escapando justamente, bueno, digamos, migrantes, ¿no? Justamente lo decíamos. Vuelve a poner la cuestión migratoria. De hecho, vemos otras imágenes. Bueno, por ejemplo, del buque de Médicos Sin Frontera, que lo que hacen básicamente es intentar rescatar a estos migrantes que se van sobre todo de hambrunas, conflictos bélicos, bueno, en muchos casos desde África, desde Asia también, con el fin de llegar a Europa. En estas condiciones precarias. Se van como pueden, afirmando su vida incluso. Exactamente. De hecho, vemos, bueno, en otra imagen los típicos gomones, ¿no? También donde lo hacen y muchas veces, bueno, mueren en el intento, ¿no? Muchas veces se lo conoce al Mediterráneo como el cementerio, el gran cementerio a nivel internacional. Si te parece, Feli, compartimos algunos de los datos justamente que son de la Organización Internacional para las Migraciones. Desde el 2014 hasta la actualidad, más de 50.000 migrantes murieron, estamos hablando en todo el mundo, en todas las rutas migratorias. La particularidad es que 25.000 de los 50 murieron dentro de Europa o yendo a Europa, ¿no? Decíamos, sobre todo, bueno, desde África y desde Asia. Y un dato más que es muy escalofriante, el 60% no son ni siquiera identificados. Es decir que estamos hablando de familiares que no saben dónde están sus seres queridos, ¿no? Que se fueron en búsqueda de un destino mejor y ni siquiera pueden saber cuál fue ese destino. Así que, bueno, la cuestión migratoria que se agrava más, además, con los países donde llega la ultraderecha, estamos hablando, por ejemplo, de Italia, porque contábamos los buques que intentan rescatar a estos migrantes y de pronto se encuentran con gobernantes que ven que están en estos gomones, que están sin agua, que están sin alimentos y no los dejan ni siquiera llegar al territorio, ¿no? Y quedan, bueno, ahí navegando en muchos casos, bueno, a la muerte como vemos en estos datos. Para finalizar, una frase que me parece que cierra mucho esto que decía de Médicos Sin Fronteras, buscar refugio no es un crimen.